Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al aeropuerto de Costa Rica Me estoy yendo para Honduras, no en la moto esta vez, sino que en avión Si siguen el canal sabrán que no pude cruzar a Nicaragua Si no, bueno, ahora lo saben No pudimos ingresar a Nicaragua con la moto Así que tuve que mandar la moto en camión La moto ya está recorriendo el territorio nicaragüense Ella sí pudo entrar, aparentemente yo no Pero bueno, acá estamos, si todo va bien, en unos días nos reencontramos en Honduras Tenemos una escala en Panamá No hay vuelo directo desde San José a Tegucigalpa Volvemos a visitar Panamá Bienvenidos a Panamá Por un ratito no más, pero bienvenidos Ya extrañaba el calor de este país Impresionante la diferencia que hay con Costa Rica El calor y la humedad que estoy sintiendo en estos momentos Lo que voy a hacer ahora es ir en busca del próximo vuelo Que no sé dónde será Una vez más nos volvemos a encontrar con el canal de Panamá Pero esta vez desde arriba, desde el cielo Mira la cantidad de barcos que había esperando para cruzar Ya se los había mostrado desde el nivel del suelo Pero sería, ahora lo vimos desde el avión La hora local, 12 y 25 Señoras y señores, bienvenido a nuestro aeropuerto internacional de Panamá Bueno, ahora sí gente, oficialmente bienvenidos a un nuevo país Bienvenidos a Honduras Creo, si no hago mal la cuenta, que es el octavo país en el proyecto Alaska Créanme que se siente muy raro cruzar una frontera o llegar a un país por avión, por aire Todas las fronteras que crucé hasta ahora habían sido por tierra Pero bueno, una nueva experiencia en el viaje Llegar a un nuevo país en avión, llegar a un aeropuerto Antes que me olvide, lo hubiese tenido que hacer antes Pero bueno, nunca es tarde para agradecer Quiero mandarle un abrazo y un agradecimiento a toda la gente de Costa Rica A todos los ticos que la verdad que la pasé muy bien ahí Me trataron de maravilla Es un país increíble, el país de la pura vida Por algo tiene ese eslogan, pura vida Lo describe muy bien al país Finalmente por esta cuestión de no poder cruzar a Nicaragua Necesité más tiempo, necesité ayuda Y bueno, la verdad que me dieron una mano muy grande Así que, gracias Estoy en Comayagua ahora Es la ciudad donde queda el aeropuerto internacional Tengo que ir para Tegucigalpa Y la verdad que no sé cómo voy a ir Son unos 85 kilómetros más o menos Y no sé si me tomarme un taxi Que son 60 dólares Tal vez un Uber esté más barato Tendría que averiguar a ver si puedo ir con un Uber O también me dijeron que hay transporte público Voy a averiguar un poco a ver Cómo puedo llegar a Tegucigalpa Ahí va a llegar la moto Tengo que retirarla Si todo va bien en los próximos días Una curiosidad Cuando entré acá al aeropuerto Me fui para migraciones Y bueno, la señora que me atendió Me pregunta qué iba a hacer Le dije que estaba recorriendo América Y que, bueno, iba a grabar el país Me preguntó cuántos días me iba a quedar Le dije lo máximo posible Para poder recorrer y grabar el país Y bueno, le dije que era youtuber Y me dijo A ver, esperame un momentito Y se fue ahí con mi pasaporte A hablar con otros compañeros Y dije No, ¿para qué le dije que era youtuber? Ahora me van a investigar Me van a averiguar Como me pasó en Nicaragua Y bueno, nada que ver La verdad que vino al ratito Y me dijo Bueno, tenés 90 días Así que fue muy lindo Fue muy lindo Que me den más tiempo Del que generalmente te dan Sabiendo que iba a grabar el país Igualmente voy a averiguar Porque tengo entendido Que estos cuatro países De Centroamérica Que son Nicaragua Honduras El Salvador y Guatemala Son estos cuatro países Que comparten el tiempo de estadía Me parece No estoy bien seguro Así que eso voy a averiguar En los próximos días No vaya a ser que me quede Más de lo debido En un país Y después no pueda cruzar A los demás Esta es la moneda De Honduras Lempiras Se llaman Tengo varios billetes Cambié recién 100 dólares Este es de 50 Tenemos el de 20 Me causa curiosidad Que el de 20 Es más grande Que el de 50 Este es el de 100 El de 200 200 lempiras Y este acá Es el de 500 lempiras Que supongo Que será el billete Más grande del país O no sé Tal vez hay uno más grande Ah mirá El de 200 Tiene unos guacamayos Ahí en la parte de atrás El cambio fue de Por 100 dólares Me dieron 2.370 lempiras No sé Espero que haya sido Buen el cambio Acá en el aeropuerto Así me reciben Acá en Honduras Mira Es lo mismo Que el mamón chino Pero acá se llama Rambután O Licha También le llaman De verdad Ese troco ¿Ese troco se ahí Va a caer? El tiene es muy famoso Por eso Bueno Ya llegué A Tegucigalpa Vieron que al final Les decía Que no No sabía Como iba a venir acá Si iba a venir En Uber En taxi Bueno Me terminé encontrando En el aeropuerto Con un seguidor Con Kenneth Muchísimas gracias Hermano Gracias a vos Por saludarme Nos encontramos Ahí en las afueras Del aeropuerto Y bueno Le pregunté Como podía venir hasta acá Así con Uber Con taxi Y me dijo Si me esperaba un ratito Capaz que nos volvemos juntos Él estaba esperando A la familia de Lenny Toda la familia Que viene de Estados Unidos Yo vengo de Costa Rica Nos encontramos todos ahí Y nos vinimos todos juntos Para Tegucigalpa Así que Gracias muchachos Teníamos mucho hambre Todos Ellos arrancaron temprano De Estados Unidos Yo de Costa Rica ¿Qué razón? 5 menos 10 Es una especie De merienda cena ya Miren lo que es este plato Comida china Bueno Buen provecho Y muchas gracias Un gustazo Ya estoy instalado En Tegucigalpa Ahora solo falta Esperar a que A que venga la Econo A que llegue la Econo Todavía no tengo noticias No me avisaron No sé por dónde está Yo creo que está por Nicaragua ya Muy curioso Que la Econo Ha podido conocer Ha podido cruzar Por territorio nicaragüense Y yo no Pero bueno Le vamos a preguntar A ver qué tal estuvo Para calmar la ansiedad Vamos a caminar un poco Vamos a recorrer Tegucigalpa Pero a pie Allá arriba En aquella montaña Hay un Cristo Como el Cristo Redentor de Brasil Pero acá se llama Cristo del Picacho No se va a llegar a ver en la cámara Está muy lejos Pero bueno Por allá arriba queda Hay unos barrios Así hacia arriba En la montaña Está el Cristo Este Y creo que hay un parque Parque Nacional O algo así Pero ahora me voy a ir A recorrer el Creo que es el casco histórico Bueno La plaza central De Tegucigalpa Y vamos a ver Lo que nos encontramos La verdad No busqué nada No averigüe nada De este país todavía Vamos a dejar que Honduras Nos sorprenda Ahora sí He llegado a la plaza central De Tegucigalpa Ah mirá Ya vi algo que me gusta Una iglesia Esta es la catedral De Tegucigalpa Miren lo que es Ese edificio Vuelven los edificios Coloniales O españoles Porque en Costa Rica No hay muchas construcciones Coloniales Por lo que estuve viendo Desde acá Y hacia el norte Como que vuelve No hay muchos más Edificios coloniales Se largó a llover Ahora sí que se largó Pero bueno Un poquito de agua No va a ser mal Siempre que llovió Paró Miren acá encontré Un puesto de De artesanías Así de recuerdos De souvenirs para llevar Y miren esto Que curioso Esta es la bandera De Honduras Fíjense que es muy parecida A la bandera argentina Y bueno No es la única Sino que varios países De Centroamérica Tienen la bandera Muy parecida a la argentina Esto es porque Centroamérica Cuando se independiza De los españoles Las primeras banderas Que ven Son las de los barcos corsarios Que venían de Argentina Que venían con banderas argentinas El primer país Que se conforma En este territorio Cuando se independizan De España Es la República Federal De Centroamérica Después se disuelve Este país Y se forman Los países que conocemos Hoy en día Que son cinco Que son Costa Rica Nicaragua Nicaragua Honduras El Salvador Y Guatemala De los cuales Cuatro de ellos Mantienen el celeste y blanco En las banderas Y solamente Costa Rica Le agrega una franja Una franja roja En el centro De todos esos países La bandera de Honduras Tiene cinco estrellas Que son justamente Esos cinco países Que conformaron La República Federal De Centroamérica Los demás países Deciden poner en su bandera Un escudo Un escudo representativo Así que bueno Ya saben De alguna manera Argentina contribuyó O ayudó A los países De Centroamérica A independizarse De los españoles No solamente argentinos Sino que barcos Franceses O barcos De otras nacionalidades Que provenían de Argentina Uno de los más famosos Es un francés Hipólito Bullard Que tenía un corsario Con el que recorrió Todo el mundo Ayudando a la independencia De países Y se dice que él fue Uno de los que llegaron Con su corsario Con la bandera argentina A Centroamérica De hecho también La bandera de Argentina En aquella época Flammeó en California De Estados Unidos Estuvo unos días allí Flammeando Y hay un monumento En California Vamos a ver si cuando pasamos Por California Podemos ver ese monumento Que rememora Que conmemora Que allí Flammeó la bandera argentina En conclusión Argentina Desde épocas Muy muy antiguas Tiene buena onda Con Centroamérica Ayudó a Ayudarse a independencia Y miren ustedes Nicaragua no me dejó Entrar a su país No me devolvió La gentileza Espero que algún día El gobierno nicaragüense Me permita la entrada A su país Que quiero conocerlo Acá me llevo Mi recuerdo Miren Un llaverito Con la bandera De Honduras Bien suavecito Bien acolchonado Esto se lo vamos a poner A la llave de la Econo Así no me rayan Los plásticos Cuando se mueve 50 No hice 30 ahí 7 días A las 5 se acaba Hasta las 5.30 Y después de las 5 5 en punto Se acaba Ya se acaba A las 5 comienza el de noche Ah y si salimos Antes de las 5 ¿Cómo va a salir Antes de las 5? Es que yo no voy a tomar Una foto de crisis Con la misma salimos Ya no puede Pero son Son 5 menos 20 ¿Me va a cobrar Después de las 5? Tendría que cobrar 30 Porque estoy entrando Antes de las 5 Yo voy a estar 5 10 minutos Voy a estar Voy a reportar Si no lo van a sacar Listo Muy bueno Son 30 entonces Estos son 10 Si a ver Gracias Me encanta porque A ver si podemos explicarle Después de las 5 Cobran 50 lempiras Pero son las 5 menos 20 Faltan 20 minutos O sea Tienen que cobrarte Cuando se pasan Te pueden cobrar Antes de las 5 Faltan 20 minutos Para las 5 Y ya me quería cobrar El precio de las 5 Entonces le digo No yo Voy a grabar Y me vuelvo Porque ya está de noche O sea No me voy a quedar de noche Sabes que mucha gente Se queda a tomar un café A comer Pero yo no Porque ya se hace de noche Entonces Me dio el ticket de 30 Pero le avisó Al de seguridad Que antes de las 5 Tengo que bajar No, no hay problema Antes de las 5 Estoy abajo Si gente Si Lo estamos logrando Estamos llegando Al Cristo del Picacho Así se llama el cerro Creo Picacho se llama el cerro ¿No? Si Gracias Si Así se llama el cerro Y el Cristo Adquiere el mismo nombre Mirá Acá está el cartel Yo amo el Picacho Y allá Tenemos el Cristo Vamos a conocerlo 10 lempiras Pero como te conozco Te voy a dejar pasar Ah, que grande Gracias Bueno, esa pasada Que hicieron con Charlie Ah, si Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a Charlie Acá te sigue el hombre Charlie Saludos Gracias hermano Pensé que le iba a pasar por acá No pasó No, se apareció Ah, viste Yo pasé Yo pasé Gracias hermano Que grande Mirá No me cobró las 10 lempiras Me conoció Y no me cobró la entrada Wow, que bueno Se está despejando Justo, justo, justo Se largó a llover ahora Bueno, ustedes ya saben Como es Centroamérica Llueve, para, llueve, para Sale el sol, se nubla Y justo cuando estábamos llegando Con la chica del Uber Al Cristo Unos kilómetros antes Se empezó a llover Y se nubló todo Así que digo No, que bajón No vamos a poder ver La vista de la ciudad Pero bueno Y acá llegamos al Cristo Wow, es inmenso Miren que maravilla Miren que hermosura gente 32 metros de alto tiene Pero lo más lindo de todo Es el mirador Vamos a aprovechar Que no tenemos el dron Que lo mandamos a Argentina Porque al entrar a Nicaragua No nos iban a permitir Entrar con el dron Entonces bueno Lo más parecido al dron Es esta vista que tenemos De Tegucigalpa Miren lo que es eso gente Que maravilla Ese que está ahí Es el estadio Creo que el estadio nacional De acá de Honduras De Tegucigalpa Y allá a lo lejos Esas luces que se ven allá Ese es el aeropuerto El aeropuerto de Toncontin Que no es el aeropuerto A donde llegué El otro día Sino que es el El aeropuerto El antiguo aeropuerto De acá de Tegucigalpa El aeropuerto internacional El más importante Es donde llegamos El otro día Este ya no se usa tanto Porque justamente Tegucigalpa Está entre montañas Fíjense Está rodeado de montañas Entonces El avión tiene que hacer Unas maniobras medias raras Para aterrizar ahí Y para despegar Entonces Este aeropuerto Ha quedado para vuelos Tengo entendido Vuelos internos Vuelos más chicos Y el otro sí El de Comayagua Es el aeropuerto internacional El más importante Cerca de ese aeropuerto Es donde están Los depósitos de la aduana A donde va a llegar La Econo Y esperemos que sea pronto Esperemos que Que en breve Me llame el despachante De aduana Y me diga Pablo Tenemos la Econo En el depósito Venite para Toncontin Venite a retirar la Econo Mirá como se está despejando Ahora sí Se despejó un poco más Podemos ver A la ciudad de Tegucigalpa Más despejada Porque recién estaba Un poco nublado Y digo Qué bajón Llegar hasta acá arriba Y no poder verla No sé bien dónde es la división Pero había un cartel Que divide dos ciudades Las dos ciudades Hermanas o gemelas Creo que decía O sea que estamos viendo Dos ciudades en este momento No sé muy bien Dónde es la división Pero son dos las ciudades Que estamos viendo Me llama la atención Que la mayoría de ciudades Creo que la mayoría De las ciudades capitales De Latinoamérica Están rodeadas así De montañas La Paz en Bolivia Quito en Ecuador Bogotá en Colombia San José Costa Rica Tegucigalpa en Honduras No para de llover gente ¿Qué va a ser? Por lo menos pudimos ver Un poco la ciudad No la pudimos ver Completamente despejada Pero algo se dejó ver Y aparentemente No va a parar de llover Le va a seguir metiendo Así que Ya vamos pegando la retirada La chica del Uber Me está esperando Che están bastante empinados Los escalones Para volver Miren lo que es eso Son finitos Y muy empinados Muy para arriba Y encima resbalosos Tengan cuidado Si vienen al cerro del Picacho Porque están peligrosos En serio Muy resbalosos Saben que me iba a tomar Un taxi hoy Iba a pedir un taxi Para venir acá al cerro Porque como saben No tengo la moto Y me dijeron No, no te tomes un taxi Mejor tomate un VIP Que son una especie de taxi Pero un poco más Confortables Y más confiables O tomate un Uber Me dijeron que los taxis Son un poco peligrosos Acá en Tegucigalpa Los mismos hondureños Me lo dijeron Me lo recomendaron Que no me suba un taxi Porque suelen robarle A los turistas Suelen robarle A los pasajeros No todos Obviamente Hay algunos que se hacen Pasar por taxistas Y bueno Son ladrones Y te llevan Y te llevan Y te roban Así que otro dato importante Si vienen a Tegucigalpa Tómense un Uber O un VIP No un taxi También se puede venir En transporte público Ese dato también También se los quería decir También se puede venir En colectivo Pero bueno Yo decidí venir en Uber Porque se me estaba haciendo De noche Y necesitaba venir más rápido Ahí estamos Un poco pude ver No estaba despejado Completamente Pero algo se vio Me acaban de dar noticias De la Econo En teoría Ya está en la frontera Bueno no en teoría Está en la frontera De Nicaragua Con Honduras Pero hubo un problema Con respecto Al equipaje De la Econo Con respecto A lo que tiene En las valijas Y en el baúl trasero Esa carga Aparentemente Tenía que aclararse O sea Teníamos que aclarar Qué era lo que había Dentro de las valijas Para que al cruzar Cada frontera Los operarios Los funcionarios De aduana Sepan lo que hay adentro Les comenté esto A Norberto Quien me hizo Toda la gestión Desde Costa Rica Y me dijo Que no era O sea Que él no tenía Que hacer eso Porque él Solamente hace El envío Él no hace Los trámites En cada una De las fronteras Entonces ahora Estoy en contacto Con otro despachante Acá en Honduras De Honduras Que se llama Mario Y Mario sí Está en contacto Con la gente De la frontera Con los funcionarios De aduana Tengo entendido Que de Honduras Que son los que Tienen que revisar Qué hay en las valijas Y dejarme entrar La moto Esperemos que esto Se solucione No sé si tendrán Que abrir las valijas Yo no tengo drama En que revisen Que miren las valijas Siempre y cuando No falte nada después Porque son cosas caras Las que tengo en la moto Sobre todo lo que es camping Son cosas técnicas Son cosas difíciles De conseguir Además de caras Todo lo que es electrónica Computadora Cámara Eso obviamente Lo tengo conmigo Pero bueno Hay cosas importantes También en la moto Ojalá que podamos Solucionar eso Y que me dejen Por fin Ingresar la moto A Honduras No sé qué estará Pasando acá Pero bueno Instituto Nacional Penitenciario Decía la primera Camereta Y la segunda Aparentemente La iba custodiando Y yo grabando Estas cosas Todavía no me entregan La moto Estoy acá en Tegucigalpa Me dijeron que en 6 días Me la iban a entregar Ya van 10 días Y todavía no me la entregan La moto ya está acá en Tegucigalpa Ya llegó a aduanas Está en Toncontín Cerca del aeropuerto De acá de Tegucigalpa No sé por qué se demoran tanto No sé si es porque La están descargando La verdad que no sé Así que no queda otra que esperar Tratar de tener paciencia Me está costando mucho Tener paciencia Hace como 20 días Que no puedo andar en moto Desde San José Que tuve que dejarla Que tuve que prepararla Para el viaje Todo el viaje hasta acá En camión Ahora la espera Acá en Tegucigalpa Pero bueno No queda otra que esperar gente Por suerte me encontré Con un seguidor Con Johnny ¿Cómo estás Johnny? Bien, bien, bien Pablo Gracias por la buena onda Gracias por el mensaje Johnny hoy es un seguidor De acá de Tegucigalpa Que bueno Se ofreció A prestarme una moto de él Para poder salir a recorrer Para poder salir a grabar Y para calmar un poco La ansiedad Así que él me va a prestar Su moto Que es esta acá Es una 150 ¿Qué marca es Johnny? Es una Huawei Ah, es una marca de Honduras ¿No? China Ah, China Sí Ah Es un motor de Suzuki Sí, muy buena moto Buenísimo Sí, la vamos a probar Muchas gracias Por prestarme tu moto Las motos Es algo muy personal Mucha gente No la presta Porque bueno Es algo muy de uno Súper agradecido Johnny De que me prestes tu máquina Y bueno Esta es una FZ No sé si muchos lo saben Pero mi primera moto La primera moto Que me pude comprar A los 25 años Fue una Yamaha FZ Igualita a esta Pero esta es inyección La mía era De las primeras Era carburador El primer amor fue Ah, esta motito Debe ser una maravilla Es una 150 Vamos a sacar la gorra Porque vamos a tener que usar El embrague Ahí está A ver Está todo bien Uy, qué largo que está el embrague Me voy a tener que acostumbrar a eso Hace mucho que no manejo moto Con embrague Chau, hasta luego Chau, chau Bueno, ahí estamos Vamos nomás Qué alegría de volver a andar en moto Gente Con esto del envío De la Econ Y toda la burocracia Que tuve que hacer Hace como 15 días Que no ando en moto Y también recontento De conocer a esta gente Acá en Honduras De conocer a estas familias Por lo que estoy viendo La gente acá en Honduras Es súper amable Súper solidaria Bueno, ustedes lo vieron Ni bien entré acá Ya me ayudaron Ya me alcanzaron Hasta acá Hasta Tegucigalpa Después de todo Son los primeros kilómetros Que hago por Tegucigalpa No en mi moto Pero no importa Estoy con un seguidor Con un amigo Que eso es muy lindo Encontrarme con la gente Que me sigue hace mucho tiempo Y acá en Honduras Quién diría, ¿no? Uno por ahí lo normaliza Pero es muy gratificante Tener seguidores En todo el mundo En todos los países Al menos de habla hispana Y bueno Es muy lindo andar en moto Es increíble Cómo te cambia El estado de ánimo Cómo te cambia el humor Salís a andar en moto Y ya sos otra persona De hecho estaba Bastante triste Bastante amargado Con esto del envío de la moto Con que no me llega ahora Me subí a esta moto Y ya me cambió el humor Ya me cambió Me cambió todo Así que vamos a disfrutarlo Pero antes de seguir El viaje en moto Vamos a conocer Vamos a probar las baleadas ¿No? ¿Se llama? Así se llama A ver Vamos a probar las baleadas Que es una de las comidas típicas De acá de Honduras Todo el mundo me dijo Tenés que probar las baleadas Vi carteles por todos lados Por lo que tengo entendido No sé muy bien Pero creo que es una Una especie de masa redonda Y uno le va agregando Todo lo que quiere Le va poniendo A elección Va eligiendo Todo lo que quiere Puede ser chorizo Puede ser huevo Puede ser plátano Ahí hay unas verduras Allá están las salsas Bueno Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Acá están todas las baleadas disponibles La sencilla trae solo Frijoles, queso y mantequilla ¿Cuál puede ser? Esta Huevo y chorizo Frijoles, queso, mantequilla Huevo revuelto con chorizo y jamón Esa quiero yo Mirá Así se llama Vamos a hacerle Vamos a hacerle la publicidad Porque me dijeron Que son muy conocidas Baleadas Kennedy ¿Eh? Así las pueden encontrar Es una especie de cadena O sea Tienen varias Varias sucursales Se supone Hay varias versiones Una es Que una señora En Seiba Que sufrió Un tiroteo Entonces La gente cuando iba a comer Vamos donde la baleada Entonces Una persona le dice Por eso Qué curioso Acá me dice Johnny Que una de las teorías Del nombre Es que Una señora fue baleada Y preparaba este tipo de comida Y entonces de ahí quedó Vamos a la casa de la baleada Muy interesante El origen de la palabra Huevito Qué rico se ve eso Y más Más cuando aún no desayunaste Y no almorzaste en el día Y son La una y media Desde el mediodía Mucho más rico todavía Eso qué es Queso 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 rallado Ah mirá Aguacate Lo bueno de la baleada Es que se puede comer A toda hora Desayuno Almuerzo Cena Eso es pollo ¿No? Sí Este es el aguejo Y este con el de cerdo Ah bien Bueno Acá tenemos por fin La baleada Quiero probar esto Quiero probar esto Si viniste a Honduras Y no comiste baleada No viniste a Honduras Directamente Con todo lo que tiene Frijoles Pollo Con todo eso que le ponen Sí o sí Tiene que ser rico La masa es muy suave Sí Muy suave Delicioso Delicioso Miren esto gente Si ponemos todos los billetes De Honduras Superpuestos Desde el 1 al 500 Se forma una pirámide invertida Ahí podemos ver Desde el de 1 El de 2 El de 5 El de 10 Y a su vez Esto tiene como una especie De relieve No sé si será como Un sistema Braille O algo similar Que ayuda a la gente No vidente A identificar cada billete Miren estos árboles acá Me llamaron la atención Adaptaron la estructura El techo Para que el eucalipto Pueda seguir viviendo Muy bueno Y de paso te da sombra Sombra natural ¿Qué más se puede pedir? Bueno vamos a seguir Nuestro recorrido Este lugar donde estamos ahora Se llama Colonia Kennedy Es como una especie De barrio De Tegucigalpa Pero Por lo que tengo entendido No se llaman barrios Sino que se llaman Colonia Y este lugar Por lo que me decía Johnny Tiene todo lo necesario Para que la gente pueda Manejarse En el día a día Para que pueda hacer los trámites Para que pueda comprar cosas No necesariamente Tiene que irse para Tegucigalpa Sino que acá Tienen todo Tienen los comercios Los bancos Todo Qué rica que estaba la baleada Me hubiese comido dos Les juro Pero bueno Ya me iba a quedar muy hinchado Mejor comer una nomás Seguir el viaje en moto Y después la tardecita Noche Me como otra Vamos a cargar combustible Y de paso voy a ver Cuánto está el precio ¿El litro cuánto sale? ¿27? La super 27 lempiras Ahí está ¿Ahí? Sí Está bien Listo Ahí tenemos tanque lleno Nos vamos para Santa Lucía Chao Gracias Miren esto Miren la escopetaza Que tiene el guardia Bueno Eso es algo que me llamó Mucho la atención Acá en Honduras Hay mucha seguridad privada Muchos guardias Con unas escopetas Con unas ametralladoras Gigantes Que realmente intimidan Realmente dan miedo No sé si es que haya Tanta inseguridad Pero es como una Como una costumbre De algunos países De tener guardias de seguridad Con Bien armados Digamos Con esas armas largas Bien grandes Hemos llegado A Santa Lucía Me han hablado Muchísimo Muchísimo De este lugar Es precioso Por lo que veo Es un pueblo colonial Y tiene un lago ahí En el medio Acá está el parqueadero Ahora sí Estamos en Santa Lucía Miren Qué precioso lugar Miren qué curiosas Estas lámparas Que hay acá arriba Todas tienen Tienen una lámpara Un foco adentro Debe estar buenísimo De noche Con todas esas lámparas Prendidas A este lugar Wow Zarpada Qué buena Mirá, mirá, mirá A ver Tira otra Tira otra Wow Mirá lo que es eso Impresionante Ay, ay Otra Ay, ay Wow Mirá lo que es eso Mirá lo que me encuentro acá Una combi Que vende algo Vamos a ver Qué están vendiendo Chamoyada Piña se llama Esta es la piña cortada Fíjense Son Es piña O ananá Como le llamamos en Argentina Cortada en trocitos Pero tiene unas salsas Que son Como agridulce Agridulce y picante Es una combinación muy rara Nunca había probado Lo dulce que es Bueno El ananá La piña Pero con Esta Salsa picante Fíjense que tiene ahí Como ají Algo de eso No sé qué será Qué raro Lo primero que sentís Es el picante De la salsa Pero después sentís Lo dulce De la ananá Está bueno Los que les gustan Los agridulces Esto lo van a amar Me está costando lo picante O sea No estoy tan acostumbrado A comer picante Todos esos puntitos Que ven ahí Es ají O algo por el estilo Entonces El primer contacto Con la lengua de eso Es súper picante Pero después viene Lo dulce De la piña De la ananá Está muy buena La sensación De comer esto Ahí vamos Me está gustando Me está gustando Miren Me queda solo el juguito Me comí toda la fruta Pero esto ni loco Me lo tomo Johnny acá Se lo tomó de un trago Pero está acostumbrado Me decía que en México Ahí sí que pica De verdad Que esto no es nada Pero bueno Para mí que no estoy acostumbrado Es muy picante Así que Si lo querés Yo ni te lo dejo Si no No, ya tomate el tuyo Ya está Lo dejamos acá Créanme que es picante Es picante Me quedó de hecho La boca un poquito Un poquito ardiendo Supongo que irá pasando A lo largo del día Ah mirá Qué buen mirador Tenemos desde acá arriba Santa Lucía Miren cómo es el pueblo De Santa Lucía Vieron que tiene así Tejas coloniales Como tantos pueblos Que hemos visto Por ahí Desde Bolivia Para el norte Bueno desde el norte Argentina también Calles de piedra Los techos De teja colonial Vieron esto Es lo que les decía Piso de piedra Paredes también De piedra Muros Esta es la iglesia Que veíamos Desde allá arriba Desde el mirador Volvemos a reencontrarnos Con Con las iglesias coloniales Como en los viejos tiempos Esas iglesias En el medio De los parajes En el medio de la montaña Bien antiguas Bueno esta es bastante parecida Dato muy poco relevante Pero a mí me gusta Saber estas cosas Ustedes ya saben Que a mí me gusta Estamos a Casi 1500 metros de altura 1465 Y de hecho En la ruta se sentía Se notaba Que estábamos Que estábamos Un poco más alto Que Tegucigalpa Se sentía el fresco Así que ahora Antes de pegar la vuelta Me voy a poner la camisa Que tengo acá en la mochila Porque va a ser frío Cuando uno desconoce Cuando uno no No visitó Centroamérica Automáticamente se imagina Centroamérica Igual calor Caribe Y no No es tan así Hay lugares como esto Que son más bien Templados O frescos A la noche Se pone hermoso Está muy bueno Porque no necesitas Ventilador No necesitas Air acondicionado Así que ya saben Centroamérica No es solo calor No es solo playa Hay también zonas de montaña Pueblos en la montaña Como este acá Como Santa Lucía Como Santa Lucía Y no hace calor Mejor dicho El clima es ideal Es un clima justo Más de 400 años Tiene la iglesia Sí, sí Se notaba que era Que era bien antigua Y el pueblo de Santa Lucía Este pueblo que estamos recorriendo Fue originariamente Un pueblo minero Hay minas De oro De plata Ya abandonadas Pero sí se encuentran En las afueras Digamos Del pueblo Al igual que Tegucigalpa Tegucigalpa También era Una ciudad Minera En sus orígenes Todos los cerros Alrededor de Tegucigalpa Están explotados De alguna manera Entre comillas Para la extracción De metales Vamos a conocer Las paletas típicas De Honduras Que veo carteles Por todos lados Así que hay que Hay que conocerlas Hay que verlas Ah Esta es de Claro Son los helados Que se hacen así Caseros Digamos Este es de cappuccino ¿De cappuccino? Capuccino Este es de tres sabores Maracuyá Guayaba Y kiwi Sí Es con Claro Se pone la paletita ahí Se congela Esas son las típicas Las paletas De acá de Honduras Sí Gracias Bueno estamos en Esta es su casa Sí Estamos en la casa de Deña Una escritora De acá del pueblo Bueno Ella es Deña Felicitaciones por el premio Que ganó De literatura Gracias También tengo un libro Pero bueno No sé si me considero Escrito Ah de veras Sí Sí Un libro de viajes Vamos a tomar un café Acá con Deña Tiene una cafetería también Miren lo que es la vista La iglesia Ahí El valle Allá Allá a lo lejos Tenemos Tegucigalpa Muy lindo lugar ¿A cuánto? A 15-20 minutos De Tegucigalpa Estamos Un viajecito acá Gracias a Johnny Que me prestó la moto Hoy me iba a quedar Todo el día ahí En Tegucigalpa Los humi Va a salir a caminar Un rato Pero bueno Gracias a que Johnny Nos prestó la moto Salimos a pasear un rato A que baje un poco La ansiedad también De que llegue la Econo A conocer este lugar Miren lo que son Las callecitas De Santa Lucía Hispana A todos los países Así que invítenlos Al pueblo Y a este café Miren lo que es esto Gente Tienen que venirse A tomar un café acá Están invitados A Santa Lucía Un clima agradable Gente muy amable Y paisaje precioso Así que los esperamos Con los brazos abiertos De todas partes del mundo Que vengan acá La historia de King Kong Está basada En una leyenda hondureña De Ciudad Blanca De la Mosquitia Me narraron a mí Algunos indígenas Estos Ya de Marcala Que ahí también Hay una cueva En Marcala Que le dicen La cueva del gigante Y se dice Que ese gigante Iba Desde Marcala Hasta la Mosquitia Y en la leyenda De Ciudad Blanca Un investigador Norteamericano Que vino y tomó Todos esos documentos Y fundamentó La historia Pero a él Lo asesinaron Y no se sabe Por qué lo asesinaron Pero el caso Es que se perdió En la documentación Se supone que alguien Se apoderó de ella Y de ahí Nace la historia De King Kong La película De King Kong Miren lo que me encuentro Acá gente Una cabina telefónica De las De antes ¿Se acuerdan? Estas ovaladitas Bueno en Argentina había Pero en los años 90 habrá habido Supongo que está Adorno No sé A ver Ah mirá Prende la luz Ah tiene tono Tiene tono O sea que esto funciona A ver ¿Cómo funcionará? ¿Con fichas esto? Con tarjeta Ah tenés que tener tarjeta Hay que tener tarjeta De esta empresa De la empresa estatal Para llamar desde acá Desde este a otro número Y también podés llamar a este Sí A ver ¿Te lo dictó? Sí 2279 0297 Nada Llega a funcionar esto No suena Pero tiene tono Miren Escuchen O sea que Desde acá se debe Poder llamar Lástima que no tenemos Una tarjeta Para probar Pero bueno Qué buena Que estuvo la visita A Santa Lucía Me encantó este pueblo Me encantó gente Lo disfruté muchísimo Y también el paseo en moto Mirá que lindo colectivo Che Chiquitito Fue como un respiro El día de hoy El paseo de hoy Acá a Santa Lucía Necesitaba salir Salir de Tegucigalpa Conocer un poco Y recién empieza El viaje por Honduras Son los primeros días Y ya Me gustó mucho la gente Muy solidaria Muy amable Muy auténtica también Honduras es un país Que no Que no se conoce mucho No se hace mucho Mucha difusión Mucha publicidad De Honduras Pero sin duda Que tiene unos lugares Por lo que estuve viendo Espectaculares Unos lugares Para conocer Con mucha naturaleza Tiene montaña Tiene playa Tiene selva Llegué al país Sin mucha información Sin muchos lugares Por conocer Pero a medida Que hablo con la gente Que me cuenta Y me muestra Los lugares que hay Me dan ganas De visitar Un montón de lugares Vamos a ver Si lo podemos hacer Porque si bien Me dieron 90 días Para recorrer Honduras En realidad Lo que tengo que tener En cuenta Es que son 4 Los países Que puedo recorrer En un determinado tiempo El C4 Creo que se llama O el G4 Algo así Se llama El grupo De Nicaragua Honduras El Salvador Y Guatemala Y ese grupo De esos 4 países Te dan 90 días Para recorrerlos A los 4 Si uno viene Solamente a recorrer Honduras Si podes estar Los 90 días Pero en mi caso Que voy a ir Pasando de país En país Por fronteras terrestres Tengo que tener en cuenta Que son 90 días Que son 90 días Para los 4 países Me llamó mucho la atención Estos adornos Que venden acá Mirá Estos son árboles Claro Esto es por navidad Mirá Los ciervitos Los renos Serían Los renos de Santa Claus También venden Para navidad Mirá este Qué bueno que está Hola ¿Qué tal? ¿Cuántos salen Los adornitos? Los ciervos Hay de varios precios 300 180 Y este le cuesta 800 lempiras ¿800 este? Si El más grande ¿Y de qué están hechos? Llevan una estructura De madera por dentro Después lo vamos tejiendo Qué buen trabajo ¿Y cuánto te lleva Hacer uno de estos Más o menos? Por lo menos Un día y medio Un día y medio Qué bueno hermano Muy bueno Y ahí tenés Tablitas para Para la carne Para la cena Acá están las tablas Para poner la cena Ah mirá Ahí las chicas Están haciendo Están trabajando Claro Eso para poner Una luz adentro Muchas gracias hermano Te agradezco Chao Mirá qué bueno Que están los arbolitos Hechos con piñas Quería parar a ver esto Porque me llamó la atención Desde que salí Desde Tegucigalpa He visto un montón De estos puestos Que venden Todas estas cosas Seguimos sin noticias De la entrega De la cono Mejor dicho Mejor dicho Hay noticias De la cono Pero no son buenas No son las que estamos Esperando La cono Ya está en Tegucigalpa Me llegó un mail La semana pasada Me llegaron varios mails Pero bueno El último que me había llegado Decía Buenos días Estimado Les comento Que la unidad Se encuentra En el almacén fiscal De Tegucigalpa A la espera De descarga Esto lo recibí La semana pasada Ya pasaron Cuatro días De este mail Yo dije Bueno Va a tardar Uno o dos días Hábiles más Bueno Hoy recibí El último correo Hoy a la mañana Pero bueno No es el correo Que estaba esperando Este correo Simplemente dice Buenos días Estimado Les comento Que el estatus Se mantiene En cuanto la unidad Se vacíe Se le estará informando La unidad Es el camión Por lo que entiendo Se tiene que vaciar La tienen que descargar Porque trae un montón De cosas Entre ellas Es la Econo Y una vez Que recién vacíen Que recién descarguen El camión Recién ahí Me van a llamar Recién ahí Me va a llamar No sé si el despachante De aduana O la gente Del almacén fiscal Pero bueno Hasta ahora No tuvimos noticias Es impresionante Lo lento Lo burocrático Que es todo Ya estoy cansado De hacer trámites De hacer papeles De la burocracia No sé 15, 20 días Que está todo trabado Desde que dejé la moto En Costa Rica Se complicó Se trabó todo Bueno En realidad El problema viene Desde Nicaragua No le echemos la culpa A Costa Rica Y Honduras En realidad La culpa O el problema De todo Se originó Al no poder entrar A Nicaragua Ahí se me complicó El viaje Se trabó todo Y hasta ahora No tengo la Econo Van 15, 20 días Ya no sé Ya perdí la cuenta Y no tengo mi moto Así que No queda otra Que esperar Que tener paciencia Como siempre Si vas a recorrer Latinoamérica En moto O por tierra Mejor dicho Tené mucha Mucha paciencia Es lo principal No importa tanto La inseguridad No importa tanto Lo económico Aunque sí Está todo cada vez Más caro Y más acá En Centroamérica Pero lo más importante De todo La característica fundamental Para ser viajero Hoy en día En Centroamérica Es tener paciencia Gente Esa es la cualidad Número uno Que un viajero Debe tener Así que Bueno Esperaba Cerrar este video Yendo a buscar la moto Con la Econo Con la Econo Acá en Honduras Pero no hubo buenas noticias Ya estoy tan resignado Que mientras me entreguen La moto En buenas condiciones Mientras no le haya pasado Nada en el viaje Espero que no Mientras esté todo Medianamente en condiciones Lo del tiempo Lo puedo superar Lo puedo Puedo esperar Pero Que esté todo bien Por favor Para poder seguir el viaje Eso es lo único que pido Quiero agregar algo más Bueno En principio Agradecerles Por todos los mensajes Que me dejaron Todos los mensajes De buena onda De aliento Hace muy muy bien Leer esos mensajes Siempre se lo digo Así que por favor No dejen de escribir Lo que sienten No dejen de ponerme Sus mensajes Cargados de buena onda Que eso La verdad que Que ayuda mucho a seguir Y por otro lado Muchos de ustedes También Me ofrecieron colaborar Económicamente Me pidieron las cuentas Me pidieron Las cuentas bancarias O aplicaciones como Paypal La idea No es esa gente Por el momento Me puedo bancar Por el momento Puedo afrontar estos gastos Obviamente que son gastos Que me da mucha bronca pagar Tener que asumir Porque si bien Tengo esa plata No estaba destinada Para esto Pero bueno Ese no es el problema principal Si en algún momento Llego a necesitar La ayuda Ya sea económica O de otro tipo Lo voy a estar Solicitando Les agradezco de corazón Que se preocupen Pero bueno No me está haciendo falta El dinero en estos momentos Así que Muchísimas Muchísimas gracias Igual Si quieren ayudar Háganlo con otro viajero Que realmente lo necesite Hoy por hoy Yo me puedo Me puedo solventar Estos gastos Así que eso también Les quería agradecer Pero más allá de todo Muchas gracias Porque la intención Es lo que importa Y muchos de ustedes Han tenido La iniciativa Ya sea en Comentarios En los videos O en mensaje privado De ayudarme En lo económico Si quieren ayudarme Si quieren ayudarme Hay una forma mejor De ayudarme Que es Suscribiéndose al canal Que muchos No están suscriptos Pero bueno Muchos no saben Cómo hacer No es que les eche la culpa Hay mucha gente Que mira los videos Que no sabe cómo suscribirse Y bueno En ese caso Pueden pedirle ayuda A algún familiar A algún amigo Que sepa cómo hacerlo Eso me ayuda mucho Al igual que poner like En los videos Al igual que Dejarme un comentario Me ayuda en el algoritmo Y me ayuda también En cuanto a lo anímico Siempre me gusta leerlos Y siempre me gusta Saber qué es lo que piensan De los contenidos Que genero Así que si quieren ayudarme Lo pueden hacer De esa manera Comentando Compartiendo Suscribiéndose al canal Esa es la mejor ayuda Que me pueden dar Y es gratis Eso es lo mejor de todo No tienen que gastar Un centavo Desde Tegucigalpa Honduras Desde el hospedaje Donde estoy Les mando un abrazo grande Gente Esperemos que en el próximo video De una vez por todas Podamos volver a tener la icono Y podamos continuar el viaje Hacia el norte Les mando un abrazo grande Gracias por estar del otro lado Gracias por hacerme el aguante Chau chau